Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Esto es Once Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta semana con el resumen de los hechos más importantes de este día, acompañado esta noche por Andrea Hernández. ¿Cómo está, Andrea Michel? Muy bien, gracias, Wilfredo Alvarado. Hoy, 13 de mayo del año 2024, estamos listos para llevarle a ustedes las noticias de la manera en que usted se las merece ser informados. Vamos a dar paso a las que conforman esta noche nuestros titulares. Luis Redondo asegura que no buscará cargos de elección popular bajo la bandera del partido Salvador de Honduras. Lluvia con vientos rachados y granizo deja destrucción en centro comercial y viviendas de la entrada Copán. Estas y otras informaciones a continuación en Once Noticias, emisión estelar. Damos inicio a la emisión estelar de Once Noticias, contándole que el Ministerio Público investiga la dudosa procedencia del avión presidencial, esta aeronave que fue adquirida en la administración pasada, con fondos de la tasa de seguridad por 14 millones de dólares. Por dudosa procedencia, el Ministerio Público inició inspección sobre el proceso de adquisición del avión presidencial durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, valorado en 14 millones de lempiras, mismo del que se hablaba que presuntamente era un donativo de parte de Taiwán. ¿Qué es lo que se sospecha aquí? Bueno, que se pudieron haber cometido algunos delitos, como por ejemplo el de fraude, el de malversación de caudales públicos y el de abuso de autoridad con la compra de este avión presidencial. Si se compró el avión con la tasa de seguridad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si se compró con la tasa de seguridad y se compró y el bien existe, y se compró de acuerdo al tipo de compra, si hay inconsistencias en la compra, pues que proceda al Ministerio Público, pero si se compró y el bien existe, no se robó. La presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció la venta de la aeronave. Sin embargo, el proceso ha chocado con varios obstáculos, según el director de Bienes Nacionales, Luis Sosa, como ser la falta de documentación al no encontrar registro alguno, por lo que no descarta que este haya sido utilizado para el trasiego de droga. Estamos con muchas reservas sobre su procedencia y la investigación va encaminada a poder definir quiénes son estas 10 personas, porque a mi criterio particular, según las denuncias que nosotros hemos hecho anteriormente, son personas particulares que utilizaban con recursos del Estado, que estamos hablando de millones de lempiras en viáticos para que estas personas se movilizaran, cuál era el fin que tenían para el uso del mismo. Ante esto, organizaciones no gubernamentales solicitan al EMP iniciar investigaciones sobre los fideicomisos de la tasa de seguridad. Todo lo que se amparó en el marco de los fideicomisos de la tasa de seguridad fue en el marco de mucha opacidad, en primer lugar. En segundo lugar, también recuerde que hubo mucha discrecionalidad, precisamente de quienes manejaban el fideicomiso. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Entre tanto, en varios sectores del país, la Fiscalía General del Estado aseguró y allanó varias viviendas y bienes ligados a una estructura transnacional de tráfico de drogas y que está vinculada a un extraditable. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ejecutan 19 allanamientos de domicilio, 3 inspecciones y acciones de privación de dominio sobre 46 bienes considerados de origen ilícito, vinculados a una estructura criminal de carácter transnacional que ha operado desde Colombia. 16 allanamientos con inspecciones para poder obtener información concerniente a una estructura, a una red que se dedica al tráfico de drogas a Estados Unidos. Se ha detectado que esta estructura, esta red, posee 46 bienes, bienes que no han sido acreditados, su legal procedencia o su legal adquisición. La Operación Dragón 5 se desarrolla en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Lloro y Olancho, donde la sección contra el delito de lavado de activos y privación de dominio ha iniciado con importantes incautaciones en San Pedro Sula. Ha realizado lo que es un allanamiento de morada, inspección, aseguramiento y también la incautación de un condominio ubicado en esta torre. Y también se ha logrado lo que es el aseguramiento de un vehículo que se encontraba estacionado en el parqueo de estos condominios. Los aseguramientos son del capturado Mario Rodolfo Mejía Cubillas, alias Yofo, quien fue detenido el pasado 6 de mayo en San Pedro Sula y será extraditado hacia los Estados Unidos. Hay incautaciones de bienes pertenecientes a la estructura criminal del narcotráfico, entre ellas principalmente el de Mario Rodolfo Mejía Cubillas, alias Yofo, quien fue recientemente capturado y quien enfrenta una orden de extradición para ser presentado a Estados Unidos. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Gracias, Gerardo Ramos. Y también el director de la OAVI, hablamos del abogado Marco Zelaya, denuncia ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción millonarios a través de la compra de alimentos para los animales del zoológico Joya Grande. Adelante. En compañía de su equipo legal, el director de la Oficina de Administración de Bienes Incautados, Marco Zelaya, denunció ante el Ministerio Público presunto desvío millonario a través de compras de alimentos en el zoológico Joya Grande, argumentando que desde el 2020, que el parque pasó a manos del Estado, se han entregado 108 millones de lempiras. No se entregaba en efectivo a los proveedores y los proveedores llevaban la comida al zoológico y ahí hay un administrador, él es el que tiene que responder qué es lo que hacía con toda esta comida que se llevó durante todos estos años. Esa es la pregunta del millón y eso es lo que nos llevó a nosotros con la responsabilidad de presentar la denuncia. A criterio de expertos en materia penal, de acuerdo a lo informado por el titular de la OAVI, las personas involucradas podrían haber incurrido en actos como fraude continuado, adulteración o falsificación de documentos, entre otras figuras delictivas, acciones que conlleva a penas mínimas de siete años en prisión. Creemos nosotros que podrían afrontar una pena mínima, si solo fuera un par de continuado, de aproximadamente seis años, ocho meses y una máxima de doce años, de acuerdo a la cantidad, que creemos nosotros que va a ser excesiva más de un millón de lempiras, por decirlo así. Luego de que se informara sobre varias irregularidades en este espacio, diferentes instituciones del gobierno se han apersonado para conocer las condiciones de vida de los animales, en vista de que hubo indicios de posible tráfico de seres de la vida silvestre, salvaje, entre otros. Si posteriormente nos damos cuenta de un acto de esa manera, vamos a dar la denuncia adecuada y proceder con toda la metodología que nosotros tenemos en nuestras manos, ya que es una responsabilidad totalmente de toda la población. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. La violencia nuevamente se apoderó del país. El fin de semana, una gran cantidad de hechos violentos se suscitaron en diversas zonas del territorio nacional. Hasta un agente policial murió emboscado por supuestos criminales, situación que preocupa a diversos sectores. El principal problema que podemos identificar es que estamos apostándole la reacción. Y entonces estamos apostándole primero a la contabilidad de los muertos, ¿verdad? Estamos apostándole también a actuar una vez que se ha cometido el ilícito. Tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte de prevención. Eso implica también que deben haber más medidas disuasorias en calles, en avenidas, a través de cámaras, alumbrado público más eficiente. Continuamos con más a esta hora de la noche. Vamos a cambiar de tema. Está listo Ronald Celaya con los deportes. Estamos de vuelta para informarles que los altos niveles de contaminación permanecerán en Honduras por varias semanas. La contaminación en el distrito central persiste y a pesar de los pronósticos de lluvias, estas no llegan y los índices de partículas PM2.5 no hacen más que incrementar, cubriendo la capital e incrementando a niveles de 300 a 500 peligrosos y perjudiciales para la vida humana. Todo esto impulsado por los incendios forestales y las emisiones de gases de los automóviles, además de los factores atmosféricos. Debido al congestionamiento vial y otros factores que hubo el fin de semana, pues creció este índice de calidad del aire. Sí, ayer tuvimos un índice muy alto en el cual la gente empezó a sentir mucha calor, mucha deshidratación debido a estos índices de calidad del aire. Según los expertos, es posible que se sigan extendiendo las alarmas. El problema ya no es exclusivo del centro del país. Esta ya es una emergencia nacional. Emitimos alerta roja para todo el departamento de Francisco Morazán, Comayagua, el departamento de Ayoro y Cortés, que ya estaba vigente. Emitimos. Por otro lado, para los especialistas en la salud respiratoria, ya estamos en el punto, en el cual algunas personas podrían presentar consecuencias permanentes, ante la gran cantidad de tiempo a la que se han expuesto a esta ya histórica contaminación. Y tal vez los efectos no los vemos de forma inmediata, pero sí los vamos a ir viendo de forma progresiva con la disminución de los cilios y todas las defensas de nuestro cuerpo. Después, posteriormente, vamos a tener mucho más enfermedades respiratorias e infecciosas. Según las autoridades, esta capa de humo se disipará hasta la llegada al país de la temporada ciclónica. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Gracias, Steven Salgado. Hay nuevos elementos que se unen a el tema de la contaminación, sobre todo en el departamento de Cortés y también en Ayoro, en el norte del país. Expertos señalan que COPECO se está equivocando en el manejo de la infernal temperatura que afecta a Honduras y que siempre pasa lo mismo por falta de tecnología avanzada, ya que no es capa de humo, sino una mezcla de polvo. Lo que pasa es que no muestran todo el contexto. No sé si es porque la población no tenga temor, por así decirlo, aunque para mí sería mejor informarle a la gente para que tomen las precauciones, que esto viene en una combinación de los vientos que vienen de la parte noreste, que viene, por ejemplo, del desierto de Sahara, que de hecho lo advirtieron a nivel internacional. Además, ambientalistas reaccionan ya que han identificado mayor irresponsabilidad por parte de los ciudadanos, que salen a las calles a quemar basura, lo que genera nuevos elementos a la capa de humo y densa contaminación en el departamento de Cortés y Ayoro. Nosotros tenemos varias fuentes de contaminación. En primer lugar, pues son los vehículos. ¿Por qué? Porque los vehículos utilizan hidrocarburos, los cuales al entrar en una combustión generan bióxido de carbono y otros. La situación no solamente es el tema de la bruma, el humo en el ambiente, es las consecuencias en la salud de las personas. Los nuevos contaminantes son monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos nitrosos y ozono, mayormente generados por la quema y deforestación. Asimismo, han señalado que es necesario implementar nuevas leyes, porque el próximo año la situación podría empeorar. Hay corrientes de contaminantes que se han venido a concentrar en la región, como quienes en el cono norte de Centroamérica. También tenemos quemas forestales, que aunque no ocurren aquí, en la zona del valle, ocurren en la región del país y se vienen a concentrar acá esos humos. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Usted me dirá si concuerda lo que les voy a decir a continuación. Ha generado controversia la decisión del gobierno de permanecer, o que, o mandan, mejor dicho, autorizan el teletrabajo a los empleados públicos. Pero los niños debieron regresar a clases, a pesar de la contaminación. Las reacciones con Gisela Cálex. Como un acto contradictorio ha sido tomado por los médicos que la Secretaría de Educación no suspendiera las clases en las escuelas esta semana debido al humo contaminante en la capital. Sin embargo, a una buena parte de los empleados públicos se les asignó teletrabajo. Esto pese a que hay alertas máximas emitidas desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, lo que deja en la exposición a los menores, según expertos. No hay una armonía en las tomas de gobierno en decir que se aumenta lo que es el trabajo presencial del 13 al 17, mientras la población infantil, que es la que está más expuesta a este tipo de bruma, está siendo contaminada. Por su parte, el ministro de Educación manifestó que la decisión de no cancelar las clases es con el objetivo que los menores no sigan perdiendo sus enseñanzas y que además los niños, al movilizarse a sus centros de estudios, reciban su merienda escolar. Porque la escuela está en el barrio, en la colonia, ahí cerquita, en la aldea. Ahora bien, un porcentaje altísimo de nuestros niños en Tegucigalpa y Comayagüela, y las aldeas, lo único que comen es lo que hay en la merienda escolar. Pero otros resienten la medida. Son los ciudadanos que no han podido realizar sus trámites personales en algunas instituciones estatales. Un atraso, definitivamente, porque uno necesita atención al público. Por una parte, bueno, porque como dice el ministro, que se disminuye la... porque ellos manejan bastante la que es la flota vehicular, entonces disminuye un poco el monóxido de carbono, ¿verdad? Pero eso no es excusa. Ellos tienen que hacer algo urgente. En tanto, mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación y Justicia expuso que la medida de teletrabajo adoptada por la presidenta Xiomara Castro busca reducir la emisión de dióxido de carbono provocada por los vehículos y que en las últimas tres semanas ha mantenido la capital sumergida en medio de este humo, considerado por expertos como nocivo para la salud y el ambiente. Gisela Calix, 11 Noticias. Y representantes del sector cañero nacional han negado en las últimas horas ser los responsables directos de la propagación de la densa capa de humo que afecta al territorio nacional desde la semana anterior. Aseguran que han cambiado sus técnicas para dar un mejor manejo en la recolección de la caña de azúcar. Asimismo, dicen que son fuente aportante en diferentes campañas de reforestación del país. Todas nuestras técnicas son avaladas por organismos internacionales y por certificadoras internacionales. Países desarrollados del primer mundo, como los Estados Unidos, como en Colombia, la parte sur, todo eso se practica lo mismo porque es controlado. Hemos logrado llegar a un 50% de cosecha mecanizada, lo cual nos permite poder mejorar, sin embargo, esto está limitado por algunos elementos y era algo que nosotros platicábamos en la mañana en la entrevista y que por cuestiones de tiempo no pudimos explicar un poco más y es que hay limitantes como es el tema de los suelos, como es el tema de los relieves y los accesos a las carreteras, a los accesos a las calles de las áreas cosechadas. La contaminación pone en alerta a los habitantes del lago de Yohoa. Ahí se reporta un alza en los casos de cáncer. Los altos niveles de contaminación en el territorio nacional han generado alteraciones de enfermedades mortales en el país. En la zona norte, específicamente en el lago de Yohoa, en donde los imparables incendios forestales mantienen al sector bajo la densa escapa de humo, que alterado con las acciones inhumanas, han provocado un aumento de casos de cáncer en las aldeas más humildes del sector. Casos de cáncer más habituales de lo que uno pudiera pensar. De hecho, en esta zona, si se pudiera analizar un poco, las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad son tan comunes como aquellas que son diagnosticadas con otro tipo de enfermedades como diabetes o colesterol. Pero a medida que va pasando el tiempo, se vuelve como la normalidad. O sea, tener cáncer de pulmón, tener cáncer de páncreas, tener cáncer de lo demás. Para expertos ambientalistas, uno de los factores que impulsa esta crisis está relacionado a la cultura de la responsabilidad de los recursos que muchas empresas padecen cuando se instalan en la zona, generando una alteración en el vulnerable ecosistema y causando efectos críticos. El uso inadecuado que le estamos dando a nuestros recursos naturales. Estamos modificando el ambiente, los ecosistemas que son una cadena que nos lleva a preservar y conservar la vida. Todas estas personas que han venido de afuera, que ahora tienen sus empresas aquí, que tienen sus negocios, que se están lucrando, que están aprovechando los recursos, que lo hagan de manera amigable, sostenible con el ambiente. Sin embargo, reconocidos representantes de ONGs que impulsan la reforestación aseveran que ante la escasa voluntad política, junto con las comunidades, han sido un reto crucial en el recuperamiento de la misma. Estamos tirando la basura a las fuentes de agua, no las estamos cuidando y por eso hemos introducido un programa que tiene que ver con educación comunitaria ambiental. Yo creo que todos debemos de involucrarnos, tanto el Estado, la empresa privada, la misma sociedad civil. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Precisamente hablando del cambio climático, las altas temperaturas provocan que cuando llueve, surja también granizo. Esto ha causado destrucción a su paso con las primeras lluvias que se generan en el occidente del país, específicamente en la entrada al departamento de Copa. Fuertes vientos huracanados y una lluvia de granizo causaron serios daños en la ciudad de la entrada a Copán. A medida transcurrían los minutos, la lluvia se fue haciendo más fuerte y empezaron a caer una gran cantidad de pedazos de hielo, donde para algunos era alegría y otros buscaron dónde resguardarse por mientras pasaba la lluvia. Los fuertes vientos huracanados empezaron a botar rótulos y algunos árboles en diferentes partes de la ciudad hasta llegar a dañar un centro comercial, derribando un puente aéreo que unía dos edificios, causando daños a vehículos estacionados en el lugar al caerle grandes pedazos de la estructura de bloque y de metal, reportándose solo daños materiales, ya que las personas que andaban en los vehículos habían entrado a uno de los locales del lugar. Autoridades de socorro y auxilio aún trabajan para localizar más zonas afectadas. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Tráfico vehicular, altas temperaturas, pésima calidad del aire y hasta una nueva ola de calor está afectando fuertemente a los ciudadanos hondureños, según especialistas, lo que está llevando a una conflictividad social, que tan solo hoy en la capital se registraron varios incidentes, peleas, hombres apuñalándose por mujeres y hasta una gran cantidad de accidentes de tránsito. O la deficiencia que andamos en la salud mental, estas reacciones de las personas con violencia, la frustración y otros aspectos que manifestamos nuestra conducta. Esta es la primera vez que la sociedad debe lidiar con estos extremos en el ámbito climático. Tal vez ya se han experimentado las altas temperaturas, pero nunca combinadas con este nivel de contaminación, lo que para algunos significa el cóctel perfecto para la conflictividad social. Nunca habíamos tenido una situación climática como la que tenemos ahora. La misma población es testigo de cómo las peleas y riñas están a la orden del día. El calor y el humo tienen sofocados a los hondureños. La gente ya no hay que hacer con este calor ya. Más bien este calor, hasta la gente cae como desmayada ya, más bien de tanta calor. Por eso digo que andar protegido. Nos vemos bien vulnerables a estos cambios de clima tan fuertes. Yo creo que es la primera vez que Tegucigalpa tiene esta crisis de tanta calor. Está sofocada, o sea, uno anda caminando, anda en los buses, anda con problemas y todas esas cosas y el clima no ayuda. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Gracias, Steven Salgado. Vamos a cambiar de tema. Es Giovanni Villalobos quien nos informa sobre las constantes denuncias de usuarios de productos financieros que se ven involucrados lamentablemente en estafas, en que se les clone las tarjetas y que se ven de esta manera afectados en sus finanzas. Adelante. Grupos económicos importantes y personas que con mucho esfuerzo han logrado acumular cantidades de dinero que son parte del patrimonio empresarial y familiar han sido sorprendidos por miembros de agrupaciones criminales, transnacionales y nacionales que han quedado en la calle al dejar en cero incluso cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito tras ser sorprendidos por estos fascinerosos que con astucias insospechadas logran transacciones incluso millonarias que hasta después se dan cuenta que han sido engañados a través del uso de la interbanca. Lo cual les caen en las trampas de los ciberdelincuentes es por la confianza, es porque piensan a veces que el mensaje que están recibiendo viene de una institución bancaria. Otros han sido tan habilidosos que convencen a los propietarios de tarjetas de crédito y débito, haciéndose pasar por empleados de entidades financieras, logran obtener contraseñas y claves, además de números de cuenta, para vaciarlas y así concretar el ciberdelito, que en muchos de los casos no se logra establecer al responsable de esto. Lo que hacen es que utilizan esto cuando ya se dan, o sea, estos problemas los han tenido también muchos bancos, ¿verdad?, donde le han sustraído a varios usuarios de las cuentas de ellos y les han hurtado este dinero porque los han dejado en cero. Las autoridades que combaten el mal accionar a través de la Oficina de Investigación del Ciberdelito, de la Dirección Policial de Investigaciones advierten que jamás se debe perder de vista los plásticos para evitar ser sorprendidos, además de no confiar a nadie los pines, por mucha confianza que se tenga. Cuando vaya a pagar en comercios, nunca la pierda de vista, siempre manténgala, ya sea esta tarjeta de débito o tarjeta de crédito, siempre mantenga su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito a la vista, para evitar de que la información electrónica que en ella contiene, pues pueda ser clonada y pueda ser utilizada por esta banda de criminales. Para 11 Noticias, Giovanni Villarobos. A tono con el modernismo y el impulso al turismo regional. Bien, primero es el diseño de ingeniería en el que estamos trabajando ya hace semanas. Ingeniería civil de la planta, la ingeniería mecánica y eléctrica. Y una vez que la ingeniería esté lista y aprobada por el cliente, lo importante es que la planta quede a gusto absoluto de reco. Entonces empezaremos a hacer los pedidos de equipos y luego posteriormente la construcción en sitio de la instalación. La energía es como decimos de un open cycle de los motores de una velocidad media. Eso significa que la velocidad del motor que va a utilizar como combustible el propano va a tener un RPM de 720. Y eso en el mundo de los motores significa que llegamos a una alta eficiencia para producir la electricidad. La inversión que se hace en total estimada, si se conservan todas las condiciones económicas intactas como ahora, sería del orden de 41 millones o 1.012 millones de lempiras. Para la industria sin chimenea, como le dicen a la industria del turismo, la industria hotelera lo primero que consulta siempre es qué calidad de energía, cuán confiable es el suministro de energía. Bueno, nosotros tenemos una disponibilidad de 99.5%. Sin duda creo que es una de las mejores de la región, por lo menos de Centroamérica y del Caribe. Regresamos a 11 noticias. Emisión estelar esta semana es crítica para el tema de la generación de energía eléctrica por la alta demanda que se tiene del servicio a nivel nacional. Veamos la nota. Autoridades de la empresa nacional de energía eléctrica han determinado mantener el estado de alerta en el sistema interconectado nacional debido a la alta demanda del servicio energético y la reducción de la oferta de energía como la solar y la eólica que se registra desde la semana anterior. Nos estamos en un estado de alerta en el sistema interconectado y monitoreando hora con hora cuál es el comportamiento del mismo, dado los fuertes embates de esta salvaje ola de calor que atraviesa el país. Para economistas del país y representantes de la empresa privada, esta situación de la energía eléctrica de forma inevitable tendrá un impacto en el crecimiento económico nacional. Entonces es lamentable que si asumimos que la reducción de la pobreza está vinculada al crecimiento económico y en vez de crecer 5.5% estamos creciendo 3.5% debido a las enormes pérdidas que inveteradamente ha estado teniendo la empresa de energía eléctrica. El asunto de la energía eléctrica, de los apagones y todo, a quien más afecta es a toda la población y es justamente a los MIPIMES. Desde la NE llaman a la población a poner en práctica el hábito del ahorro para evitar mayores complicaciones. El ahorro es fundamental sobre todo en las horas de demanda pico entre las 6 y las 10 de la noche, tratar de cocinar sus alimentos antes de las 6 de la tarde y también el aire acondicionado manejarlo a 22, 23 grados y no a 16 o 17. El fin de semana pasado y el mediodía de este lunes, Honduras registró la demanda más alta de este servicio. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El Congreso Nacional y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada instalan mesa de trabajo para impulsar leyes que generen empleo. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se reunió este día con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde abordaron temas de inversión y la creación de empleos en el país. El vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, explicó que se habló de la ley de justicia tributaria, las reformas al Código Penal, las leyes de contratación del Estado y más. Como la ley de justicia tributaria, adicionalmente las reformas al Código Penal, las leyes que pronto van a entrar al Congreso, como la ley de contratación del Estado y temas de interés nacional, como la propuesta que ha hecho el presidente sobre el Tribunal Constitucional, la Sisi y otros temas. Por parte del COEP, la presidenta Anabel Gallardo agregó que hay preocupación por la cantidad de hondureños sin empleo, por lo que muchos se van del país y por eso se debe de hacer algo desde el Congreso. Como empresa privada, estamos sumamente preocupados, por ejemplo, con el tema de generación de empleo. Tantos hondureños que se nos están yendo a diferentes países y vemos que tenemos que apuntarle mucho a lo que es la generación de empleo. Entonces hemos manifestado con el presidente Redondo la importancia de que realmente el Congreso legisle para todos los hondureños, para todos los empresarios, para los pequeños, para los medianos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es engrandecer más a Honduras. Mientras tanto, diputados de la oposición esperan que con este tipo de acercamiento se pueda presionar a libre para preocuparse en verdad por crear un beneficio en el pueblo hondureño. ¿Qué voluntad política tienen para traer temas puntuales que le ayuden a resolver los problemas estructurales al país? Eso hay que pensarlo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, anuncia decisiones importantes que se han tomado en los últimos días, las que van orientadas a fortalecer el acceso al crédito en Honduras y entre ellas el anuncio fue que se ha hecho un trabajo con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, donde los ciudadanos ya pueden acceder a recursos a tasas de interés bastante bajas, pero continúan trabajando en otros proyectos de acceso general. El financiero ha crecido un 12%, ha aumentado el crédito, incluso el gobierno ha apoyado mucho desde que entró con la política de la presidenta Xiomara Castro de apoyar a los pequeños y microproductores y puso en el primer año mil millones de lempiras a Banadeza para que prestara. El año pasado le inyectó 2 mil millones más, con lo cual Banadeza, nosotros ya le quitamos la limitante para que pudiera ejercer como banco. Ya está habilitado como banco, ya están trabajando como banco, ya puede habilitar todas las oficinas a nivel nacional y todo eso forma parte del sistema crediticio en el país. Y eso es por la parte del apoyo, como les digo, el apoyo que el gobierno da para que crezcan las inversiones. Antes de irnos a una pausa comercial, queremos decirle que yo me llamo Abierto Pública a sus votaciones para que usted pueda ser parte de este fenómeno y también votar por sus artistas favoritos. Lo puede hacer de la siguiente manera, es muy importante que ingrese a www.canal11.hn, yo me llamo y ahí se registra, solamente se tiene que registrar una vez y luego puede votar las veces que usted quiera por uno o más artistas que sean sus favoritos en este fenómeno televisivo que ya llega a su segunda temporada. Le invitamos a ser parte del nuevo jurado y ser parte de Yo Me Llamo Honduras. Vamos al campo internacional porque el considerado testigo estrella, el abogado Michael Cohen, ha dado su declaración en el juicio en contra del expresidente Donald Trump. Desde los Estados Unidos, nuestra compañera de la Voz de América, Ángela González, tiene los detalles. Buenas noches, Ángela. Michael Cohen, el testigo clave de la Fiscalía en el juicio penal en contra de Donald Trump, rindió su primera ronda de testimonios. El exabogado del expresidente declaró cómo se convirtió en el intermediario para hacer arreglos para que historias negativas de Trump no vieran la luz pública, lo que comenzó durante una reunión en 2015 con Trump y el exdirector del tabloide National Enquirer, David Pecker. Así, a través del Enquirer, se acalló la historia del supuesto romance de Trump con la modelo de Playboy Karen McDougal por 150 mil dólares. Cohen dijo que incluso grabó esa conversación con Trump sobre ese acuerdo, pero fue la historia de Stormy Daly la que tuvo que pagar con sus propios fondos hipotecando su casa. Cohen narró cómo a través del contador de Trump, Alan Weisenberg, quien está preso, le reembolsaron 420 mil dólares, tres veces más lo que había gastado. Dijo también que Trump se mostraba complacido cuando publicaban historias negativas de quién era entonces su rival político, Hillary Clinton. Michael Cohen, quien deberá rendir declaraciones por varios días, es uno de los últimos testigos de la Fiscalía que deberá finalizar su caso en esta semana y se espera luego el turno de la defensa para que comiencen a llamar sus testigos. El juicio deberá finalizar a principios de junio. Y el reto más grande para la Fiscalía es convencer al jurado de la credibilidad de Cohen, quien en el pasado mintió al Congreso y pagó un poco más de 13 meses de cárcel por ocho cargos de los que se declaró culpable, incluida evasión fiscal y quebranto de las leyes de financiamiento de campaña. Donald Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que le formuló la Fiscalía por posible fraude fiscal y quebranto de leyes de campaña estatales. Él ha dicho que este juicio es una persecución política e intentará con su equipo defensor declararlo nulo. El juez ha denegado esta petición. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Nos mantenemos en noticias del campo político, pero ahora locales. Luis Redondo asegura que no va a buscar cargos de elección popular dentro del Partido Salvador de Honduras. Y desde Libre le dicen que están listos para recibirlos. Vamos a ver. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue claro en las últimas horas. No continuará en la fila del Partido Salvador de Honduras en las próximas elecciones. Yo no estoy en el PCH. Esto fue igual que cuando estuve en el PINU. Respeté el tiempo que estuve en el PINU. Respeté el tiempo que estuve en el PAC. He respetado el tiempo que estaba en el PCH, pero no voy a continuar en las elecciones con el PCH. Desde el Movimiento 28 de Judio de Libre en el Departamento de Cortés, le ofrecen desde ya al titular del Legislativo que vaya de primero como precandidato a diputado. Si él viniera libre, por lo menos en la primera posición que me corresponde a mí como diputado, se la cedería a él. La primera le corresponde a Lina Donaire, pero por ser varón, él le correspondería, creo que sería el primer diputado si viniera libre. Donde él quiera participar va a tener el éxito deseado. En los próximos días, más temprano que tarde, será juramentado como un miembro más del Partido Libertad y Refundación y desde ya le damos la bienvenida como precandidato a diputado por el Departamento de Cortés. Desde el Partido Salvador de Honduras aseguran que ellos no pierden nada en ese instituto político, ya que es obvio y evidente que Redondo nunca representó sus ideales. Luis Redondo no pertenece al PSH y no participará en las próximas elecciones por el PSH. ¿Le ve futuro político a Redondo? No, eso será el pueblo y el pueblo debe juzgarlo en base al accionar que él ha tenido en estos años y todavía lo que queda, tiene el espacio de reivindicarse con el sector de la población que está exigiendo cambios reales a través del Congreso Nacional. Mientras tanto, analistas políticos son del criterio que Luis Redondo no tiene un buen futuro político en el país. Su participación política, como algunos medicamentos, ya llegó a su vencimiento. Hay tanto aspirante de peso en Libre que son los que van a ir de candidato a primer diputado, no solamente en Cortés. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El diputado de Libre Harry Dixon lamenta que la ASJ critique al gobierno cuando en el pasado se tomaban fotos con el expresidente Hernández. Los informes revelados públicamente por la Asociación por una sociedad más justa que arremete contra las acciones del gobierno han sido rechazadas por diputados del Partido Libertad y Refundación, a tal grado que el parlamentario Harry Dixon asegura que en el gobierno nacionalista la ASJ no existía. Solo se tomaban fotos con el expresidente Juan Orlando Hernández, pero nunca criticaron su administración. CJ no tiene ninguna autoridad moral para criticar al gobierno. Yo creo que cuando se ha estado colaborando, trabajando con una narcodictadura, con gente que terminó siendo extraditada hacia Estados Unidos, yo creo que cualquier cosa que diga nos tiene sin cuidado. Por su parte, el director ejecutivo por una sociedad más justa, Carlos Hernández, le pide al parlamentario de Libre que no se moleste, porque los informes como la falta de transparencia en la contratación de herejía, la repartición de fondos en el Congreso Nacional bajo la figura de subpensiones, la mala gestión de muchos funcionarios del gobierno, está a la vista y debe de ser corregido. De eso se trata la democracia, señores diputados. Ustedes son los representantes nuestros ahí, bueno, incluso míos, porque hoy uno que dicen que me cuestionó le di el voto. Pero desde Libre siguen sosteniendo que se tratan de informes no creíbles, primero porque provienen de una organización de la sociedad civil que avaló a un gobierno ligado a la narcoactividad y según lo que buscan sus ejecutivos es chantajear a la administración de la presidenta Xiomara Castro. Desde que comenzó a trabajar para el gobierno de Juan Orlando, entonces ya dejaron la misión que tienen establecido como institución y se convirtieron en una organización política que trabaja para el que le está pagando. Por su parte, Carlos Hernández rechaza que sus informes sean para chantajear al gobierno y explican que en estos 25 años de existencia han funcionado gracias al apoyo internacional y no a los gobiernos de turno, como lo pretenden hacer creer el oficialismo. ¿Chantaje para qué? ¿Qué le estamos pidiendo nosotros? El gobierno no lo financiaba a nosotros, ahora tampoco. ¿Cuál es el chantaje? ¿Entiende? Chantajean los que tienen negocios. Aquí yo puedo saber. Y usted se da cuenta de algunas personas que cuestionaban algunos contratos de energía y ahora son voceros. De acuerdo a Harry Dixon, nunca vio a una ACJ preocupada por los contratos de diversa índoles que se dieron en las administraciones pasadas. Pero ahora que se busca corregir las irregularidades en la administración pública, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es atacada. Sin embargo, desde la ACJ responden que pese a estas intimidaciones, no se van a detener y anuncian que solo en esta semana revelarán cuatro informes más de supuestas irregularidades. René Amaya, 11 Noticias. En otras informaciones, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, firmó este día la adhesión de Honduras a España en un convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, instrumento internacional que protege los derechos de los trabajadores migrantes, multinacionales y sus familias. Los beneficios que obtendrán los compatriotas es que en el ámbito de prestaciones, mediante la coordinación de legislaciones en materia de pensiones como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de seguridad social de los diferentes estados iberoamericanos, serán de esta manera. Reina afirmó el acuerdo de reconocimiento recíproco y el canje de permisos de conducción nacionales en el que ambos países reconocen de forma recíproca los permisos de conducir extendidos por las autoridades competentes a quienes posean su residencia legal, siempre que se encuentren en vigor y de conformidad con lo establecido en este acuerdo. Y Oh My God tiene nuestra nueva casa y es la pantalla de Canal 11. No se pierda lo mejor de la farándula nacional y del mundo en su gran estreno este 19 de mayo a las 5 de la tarde. Prepárese para un programa cargado de picante, chismes y el mejor entretenimiento. Estamos de regreso en 11 noticias, emisión estelar, hay información trágica que darle a conocer. En un accidente de tránsito lamentablemente han perdido la vida dos empleados de aduanas, esto en la carretera CA5 a la altura de Comayagua. Los accidentes de tránsito continúan cobrando la vida de más personas y enlutando a las familias hondureñas. Y este día en Comayagua, a la altura de la aldea de Palmerola, sobre la carretera CA5 en el kilómetro 72, dos personas perdieron la vida mientras se conducían en un vehículo tipo camioneta cuando colisionaron contra un vehículo pesado tipo rastra. De un terrible accidente ectomobilístico que deja la pérdida humana de dos hombres que trabajaban en inmigración. Es un accidente tipo colisión en el cual participante una pesada rastra y también una camioneta en el cual pues estos dos fallecidos se transportaban en la camioneta falleciendo en el lugar, en el impacto. Lo único que podemos observar son dos personas fallecidas en un amasijo de hierro en esa camioneta en el cual pues estas dos personas se dice que laboraban para migración. Se informó que los fallecidos laboraban en el departamento de la aduana de Puerto Cortés. Las víctimas fueron identificados como Enoch Valladares Valeriano de 51 años de edad y Danilo Wilfredo Varela Sosa de 49 años de edad. Ambos eran originarios de la ciudad de Tegucigalpa. El investigador verdad el que manejaría ese caso si ellos iban con exceso de velocidad o no. Si vamos a conducir una moto, un vehículo tenemos que ser responsables y respetar las señales viales en el territorio nacional. ¿Es el único accidente que se reporta en los últimos horas? Es el único. Otros accidentes han sido de pequeña escala en el cual solo han habido daños materiales. Para 11 Noticias les informó Oscar López. Igualmente un motociclista murió de manera inmediata tras impactar contra una pesada rastra en la carretera CA5 a la altura del kilómetro 35 cerca de la aldea Zambrano. El cuerpo quedó tendido en medio de la calzada a varios metros de los vehículos. Se desconoce cómo ocurrió el percance pues de acuerdo a las imágenes captadas en la escena después del accidente se observa a la rastra completamente atravesada en el carril contrario. Mientras que la motociclista se ve destruida y casi debajo de los ejes delanteros del pesado vehículo arrastrado luego del impacto. Este día se ha hecho un anuncio también por las autoridades de salud y han dado por inaugurada la campaña de vacunación para este año. En un momento crucial para la prevención de enfermedades las autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer el inicio de la gran campaña de vacunación y desparecitación a nivel nacional. A pesar de los bajos índices que se han reportado durante este 2024, Honduras ha mantenido un récord notable con más de 30 años sin casos de poliomielitis, sarampión y rubeola, lo que deja en evidencia su importancia. Llevando a sus hijos e hijas, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a personas con problemas crónicos de salud a vacunar. Para garantizar de esta forma la protección a los más vulnerables, hago un llamado a la conciencia de todos los hondureños. Unámonos en esta noble causa. Los especialistas señalan que es importante aumentar la cobertura de vacunación y fortalecer las cadenas de suministro para garantizar inoculantes de calidad y gratuitas para la población hondureña principalmente ante esta emergencia de contaminación ambiental. La Jornada Nacional de Vacunación prácticamente está enfocada en eso, en prevenir la influenza. Recuerden que el lema es las vacunas salvan vidas. Hacen un llamado a la conciencia de todos los hondureños para unirse en esta causa y no dejar a un lado las medidas preventivas para contrarrestar todos estos padecimientos. Entonces estamos en la responsabilidad de vacunar a la población que se presenta en nuestro centro y la población a vacunar es la población mayor de personas o niños mayores de seis meses hasta la edad adulto mayor, tercera, cuarta edad. Para Ocenoticias, Valeria Rojas. Bueno, llegamos al final de la información por esta noche. Complemente los siguientes, los deportes con el gallo de los deportes. Esta noche, Wilfredo, hay esa expectativa de lo que pueda pasar con la final del fútbol hondureño. Yo creo que lo que ya vivimos el sábado fue una final adelantada. Se habló de la selección hoy también, así que hay muchas noticias en los deportes. Bien, Deportes TV 11 a continuación solo aquí por Canal 11. Con permiso.